¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este increíble video. Se trata de la nueva TX de la marca Lexus. Vamos con este video. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Lo que estamos viendo a continuación es sencillamente un vehículo que hace parte del segmento F. Plataforma Highlander para el vehículo de lujo de la marca Lexus. Una configuración sobresaliente que te sorprenderá. Primero que todo tenemos amplio espacio, 3 filas de asientos, donde cada uno de los espacios son tan generosos para todas las piernas. Hay dos opciones de trenes de potencia electrificado. Un híbrido enchufable combinado con un potente motor V6 y un híbrido turbo alimentado de 2.4 litros de alto rendimiento. Disponible exclusivamente en las variantes F Sport y Performance. Tenemos fundamentos de Lexus Driving Signature que proporcionan una conducción suave y estimulante. Es un vehículo que se ensambla directamente en la planta de Toyota Motor en Indiana. Ahora, esta versión cuenta con Lexus Safety System 3.0. En este caso, el diseño prioriza la aerodinámica y la estabilidad de conducción en este producto. El diseño exterior no difiere muchísimo de las variantes Highlander para la marca Toyota, pues obviamente está basado en esta misma arquitectura. Este es un full-size de tres filas de asientos que compite directamente contra un Volvo XC90, BMW X7 y Mercedes GLS. Se monta en la plataforma GAK. El TX es el último SUV de Lexus en adoptar la plataforma GAK. Esta de aquí ofrece un centro de gravedad bajo y una distribución óptima del peso. Para mejorar el rendimiento y la comodidad de un SUV de tres filas de asientos se hicieron mejoras para fortalecer la rigidez del cuerpo del TX y minimizar en este caso el ruido, la vibración y la dureza. Para esta versión se incluyen soldaduras y adhesivos para aumentar la resistencia de las juntas y la rigidez del vehículo a través de los componentes principales del marco del chasis. Además, también se reforzaron el sistema de dirección y la sección trasera. En este caso, junto a la introducción del diseño de la suspensión trasera de multi-enlaces y las vías delanteras y traseras ampliadas, permitieron que el vehículo proporcionara al conductor una experiencia atractiva a través de la conexión directa a la carretera a través de los neumáticos. Una dirección precisa y una sensación de frenado segura. Si hablamos de estilo de diseño, particularmente este vehículo de aquí persigue una silueta única de un SUV de tres filas. El TX adopta un lenguaje de diseño actual de Lexus y añade elementos de diseño llamativos y únicos. Esto es lo que declaran ellos. Para el TX Lexus Design, se priorizó el rendimiento aerodinámico en este caso. Por eso tenemos este diseño que mejora la eficiencia y la estabilidad del manejo. Por ejemplo, los faros están unidos por una abertura estrecha que corre por debajo del borde del ataque del capó, mejorado precisamente para la eficiencia aerodinámica y refrigerar los puntos críticos del motor. Ahora bien, hablemos de las configuraciones de sus increíbles y potentes motores, que de hecho para mí el mejor de todos es el 2.4. Contamos con un primer motor híbrido enchufable 3.5 litros y un bloque V6. Este de aquí también incluye el tren de potencia híbrido. Sin embargo, si quieres irte por una versión de alto rendimiento, entonces está la 2.4 litros, disponible en las variantes Sport. Tenemos tres diferentes versiones TX 350, 500H y 550 Plus. La versión de entrada puede ser tanto FWD como All Wheel Drive, con 275 caballos, 317 libras-pie de torque. La 500H integra una caja de 6 velocidades, de sistema de tracción hacia las cuatro ruedas y 366 caballos, 409 libras-pie de torque. La última configuración es la TX 550H. Tenemos el motor V6 3.5 litros, más el matrimonio eléctrico, para un total y frívolamente de 406 caballos de potencia. Lo único que no me gusta de esta configuración es la caja continuamente variable. Sin embargo, se trata de la configuración más optimizada dentro de la familia Lexus. Cuando hablamos de sus características estándares, Lexus Safety System 3.0 es un Toyota Safety System 3.0. Para el modelo 2024 se agrega mejoras realmente disfrutables y excepcionales. De hecho, estas configuraciones de aquí estarán disponibles de forma estándar en todas las configuraciones que se venderán para el mercado estadounidense. Tenemos características tales como sistema de precolisión, con detección de peatones, animales, ciclistas, control crucero por radar dinámico a todas las velocidades. Tenemos asistencia de seguimiento de carril, alerta de salida de carril con asistente de dirección. Este es un tipo de cruz control crucero de forma adaptativa, pero ahora más inteligente y más proactivo. Tenemos ayuda de Advance Park, disponible para apoyar el estacionamiento, salida perpendicular y paralelo seguro. Además de la prueba de suscripción activa de Drive Connect Traffic, esta de aquí está diseñada para monitorear el tráfico circundante en las situaciones de conducción, condensadas y de baja velocidad en carretera de acceso limitado y moverse automáticamente hacia adelante. Además frena según sea necesario para mantener una distancia de seguimiento establecido detrás del vehículo anterior. Funciona prácticamente como cruz control crucero de forma adaptativa, pero aquí está disponible como paquete adicional. Si hablamos de centro multimedia, definitivamente hay diferentes configuraciones. Está la estándar Premium Lujo, Rendimiento o la versión deportiva Sport F. Tenemos rines de 20 y 22 pulgadas. La versión más exclusiva es la F Sport y la 550H Plus. Esta de aquí cuenta con un grabado bastante exclusivo con rines de 22 pulgadas. En su interior vamos a notar inmediatamente una cabina realmente extraordinaria. Pantallas múltiples de 12.3 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay y todas las cosas que vas a necesitar en la vida diaria. Lexus Interfaz viene de serie en el TX con una pantalla táctil multimedia de 14 pulgadas que proporciona controles fáciles de usar, información clara para el conductor y pasajeros de los asientos delanteros. Además disponible con sonido envolvente Mark Levinson de 21 altavoces. Ajustado en la cabina TX con sonido de alta calidad. Se proporciona una utilidad y facilidad de uso integrales en cada fila que garantiza que todos los huéspedes todas las filas tienen almacenamiento accesible. En todo el vehículo tenemos siete puertos de carga y comunicación y tres tomas de corriente que permiten a los pasajeros usar sus teléfonos inteligentes. Los portavasos de diferentes tamaños, tazas y botellas son extraíbles para adaptarse a una amplia variedad de estilos y usos. El interior sencillamente es uno de los puntos más fuertes de este vehículo en cuestión. Y no podría ser menos, se trata de un full size. Bueno estimados amigos, esta es toda la información que tenemos hasta el momento del Lexus TX basado en la misma arquitectura y plataforma de el Toyota Highlander de última generación. No se confundan, el nombre TX no tiene absolutamente nada que ver con el Toyota Land Cruiser Prado. No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. Déjame en los comentarios ¿Qué tal te pareció este nuevo modelo de la marca? Nos vemos.